Esta planta tiene más beneficios que cualquier fármaco y la tienes en tu hogar. Hay muchas personas que no saben esto y por esa razón no la aprovechan bien, pero en esta ocasión vas a aprender cosas nuevas que muy pocas personas saben. Si te interesan los temas relacionados con la salud, bienestar y remedios, suscríbete al canal y pulsa la campanita para que recibas nuestros consejos cada día. Déjanos un like y comenta. Y si ya te uniste a esta bella comunidad, salúdame en los comentarios para regalarte un corazón. Conocido por ser uno de los principales condimentos de muchas cocinas en el mundo, el orégano tiene muchas propiedades que pueden ser beneficiosas para la salud. Dime en los comentarios si al igual que yo conoces esta planta por el nombre de orégano. Originalmente procedente del Mediterráneo, esta planta es tan poderosa que puede ser usada como remedio fitoterapéutico en el alivio de cólicos, dolores de cabeza e inflamaciones. El orégano es una planta con varias propiedades benéficas pero poco exploradas, ya que muchas personas solo la usan para cocinar. Además de ser una fuente de vitaminas como la del complejo A, C y del complejo B, también es rica en omega 3 y minerales tales como zinc, magnesio, calcio y potasio. Además, su aceite esencial tiene propiedades antiinflamatorias, antisépticas y anestésicas. Si miras el video completo, además de conocer sus beneficios, aprenderás cómo preparar el aceite de orégano y el maravilloso té de orégano que muchos necesitan. Echemos un vistazo a los beneficios del orégano. Número 1. Ayuda en el tratamiento del asma. Los poderosos antioxidantes contenidos en el aceite de orégano ayudan en la limpieza de las vías respiratorias, lo que conduce a una mejor calidad de respiración. Para disfrutar de sus efectos, debe diluir una gota de aceite esencial en 5 ml de suero fisiológico e inhalar por el aparato de inhalación. Número 2. Previene el cáncer. Es rico en fibra. El orégano fresco puede ayudar en la eliminación de las toxinas del intestino a través de la bilis, lo que reduce el riesgo de cáncer de colon. Por su parte, su poder antioxidante impide la acción de los radicales libres que pueden ser responsables de mutaciones que resultan de las células malignas. Antes de continuar, te recomiendo compartir esta información con tus contactos. De esa manera, llegará a más personas que necesiten saber esto. Número 3. Contra el envejecimiento precoz. Es rico en timol y otros antioxidantes. Es un aliado en la lucha contra los radicales libres. Es más potente que las frutas como las manzanas y las naranjas. Además, esta propiedad actúa contra el envejecimiento precoz. Número 4. Fortalece el sistema inmunológico. Gracias a su riqueza en vitaminas y sales minerales, es un importante aliado del sistema inmunológico, ayudando a actuar en el organismo de quien lo consume. La inhalación de su aceite, de manera especial, puede ayudar a prevenir los cuadros de la gripe. Número 5. Ayuda a disminuir los cólicos menstruales. La fuente de polifenoles, sustancias con propiedades antiinflamatorias, consumidas de forma regular, ayuda a aliviar la incomodidad causada por los cólicos menstruales. Número 6. Regula la menstruación. El hábito de consumir té de hojas frescas de orégano puede ayudar a mantener el periodo regulado y evitar la posibilidad de menopausia precoz. Número 7. Es digestivo. El orégano ayuda en la producción de bilis por la vesícula, ya que facilita la digestión de grasas, además de permitir una mejor absorción de nutrientes. Por encima de esto, es bueno para controlar las flatulencias. Número 8. Para el corazón. Es muy bueno para quienes forman parte del grupo de riesgo para problemas cardíacos, ya que es rico en potasio, lo que auxilia en el control de la presión arterial. Al poseer omega-3 y antioxidantes, reduce el colesterol y evita enfermedades cardiovasculares, respectivamente. Número 9. Efecto antiinflamatorio. Por contener la sustancia carbacrol, esta planta ayuda a reducir las inflamaciones de diversos tipos. La aplicación en forma de aceite sobre una región herida puede ayudar en el tratamiento. Número 10. Combate los hongos y las bacterias. El consumo regular de orégano puede ser excelente para eliminar bacterias y hongos nocivos para la salud. El orégano adelgaza. La planta de orégano es un agente facilitador del adelgazamiento debido a la presencia de carbacrol en su composición, sustancia que ayuda a reducir la inflamación en los tejidos adiposos y disminuye la hinchazón, además de fibras que proporcionan mayor sensación de saciedad. El orégano hace algún mal a la salud. Así como todo en exceso, el consumo exagerado puede generar efectos colaterales como vómitos y alergias. Además, el consumo de aceite esencial no es recomendado, solo sin inhalación o aplicación vía tópica. ¿Cómo se puede usar el orégano? Lo ideal es consumirlo en su estado natural, con hojas frescas y, preferiblemente, de origen orgánico. También es posible hacer un extracto oleoso, dejando un puñado de hojas secas maceradas en aceite vegetal de almendras en el sol por 30 días. Este aceite, después de colado, tiene los beneficios del orégano y puede ser inhalado diariamente o aplicado directamente en la piel. ¿Cómo se prepara el té de orégano? Ingredientes 3 cucharadas de orégano fresco 2 tazas de agua O sea, tazas para té Modo de preparación Coloque las hojas de la hierba en el fondo de la taza Hierve el agua Apague y vierta la misma taza con las hojas Cubra y deje reposar de 3 a 5 minutos Cuele y beba También puedes hacer el té con hojas secas de orégano En este caso, se prepara con una cucharada de hojas secas de orégano y una taza de agua caliente Y sigues el mismo procedimiento de la primera receta Dime en los comentarios cuál de estas formas de preparar el té te gustó más Y cuál de los beneficios fue tu preferido Leer tu opinión es muy importante para mí Ahora me gustaría saber desde qué país estás viendo este video justo ahora Así conoceré desde dónde apoyas mi contenido Y si prefieres no comentar Déjame el emoji de una planta verde en los comentarios para saber que viste el video hasta aquí Recuerda compartir esta información y suscribirte al canal Publico un nuevo contenido cada día Nos vemos en el siguiente amigos Que Dios les bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.